Onda, la superestación Rafael Romero, como Aníbal En el capítulo anterior, Sarita y Diego trataron de hacer lo que su papá regresara a su casa Pero no lo lograron Ahora, regresan a darle la noticia a su madre Laura y Sarita Laura, Sarita y Diego están conversando en el salón Mamá, encontramos a mi papá ¿Dónde, mi amor? Estaba en el kiosco de periódico, tenía acorralada a la dueña ¡Vosca, Sara! Tranquilo, Diego, que yo sé cómo hacer esto Mira, mamá, yo hablé con mi papá y le dije que todo había sido un malentendido Que tú no le habías botado su chaqueta de blue jean, que yo la tenía Ay, mi amor, pero es que yo se la regalé al hombre del aseo Bueno, mami, ya yo... Yo le dije eso, déjame ver qué hago Buscaré en la tienda de ropa usada a ver si consigo una parecida Bueno, está bien, mi amor ¿Y qué te dijo tu papá? Párate ahí, brother Sarita, mira a Diego Diego, mira a Sarita Sarita, mira a Laura Bueno, mami, lo único que dijo fue... ¡No, Sara, no lo hagas, Sara, no, no, no! Tengo que hacerlo, gallo Tengo que decirle la verdad Diego se le queda mirando fijamente a su hermana Bueno, brother Plomo Sarita mira nuevamente a su madre y le dice... Mami, lo único que dijo fue... ¡Más nunca! ¡Más nunca! Laura no puede creer lo que escuchan sus oídos Las palabras de Sarita retumban en su cabeza Se lleva las manos a la boca Para ahogar el llanto Mira a sus dos hijos Y sale corriendo hacia la calle Diego trata de detenerla Pero Sarita lo detiene a él Déjala, Diego Necesita drenar Bueno, está bien, brother Espero que sepan lo que estás haciendo Yo también, gallo Yo también Al cabo de unas horas Laura regresa tranquilaza Trae un sánduche de funeraria en las manos Diego y Sarita Están sorprendidos por el cambio García vieja Qué bueno que regresaste ¿Y a dónde fuiste? Ay, a dar una vueltica, mi amor ¿Te sientes mejor? Sí, mi amor, tranquila Yo también ¿Quieres un tecito? No sé, algo para acompañar el sánduchito ¿Qué sánduche, mi amor? El que tienes en las manos, mamá Ah, ah, este, ah, este sánduche Bueno, sí, mi amor Preparame un tecito Sarita mira a Laura Sin entender su nerviosismo Diego le hace una seña Para que no le pare Sarita se va a la cocina Mira, vieja, me prestas el carro Para ir a ensayar con mi banda Ay, claro, mi amor, llévatelo Fino, vieja, nos vemos más tarde Dios te bendiga, mi amor Diego agarra su guitarra Y sale de la casa Llega al carro Abre la maleta Para guardar sus cosas Detrás del caucho de repuesto Ve un maletincito Lo agarra Lo abre y lo revisa ¿Y esto qué es? Diego saca del maletincito Una blusa negra Un pañuelo de seda negro Un collar de perlas Y unos lentes oscuros ¿Por qué la vieja tendrá esto Aquí en la maleta del carro? No, mejor se lo llevo Lo vaya a hacer que se pierda Y me formen un lío a mí Diego entra a la casa Y le entrega el maletín a Laura Mira, vieja Encontré esto en la maleta del carro Mejor lo guardas aquí en la casa Laura recibe el maletín Y se pone un poco nerviosa Diego lo nota Ah, gracias, mi amor Gracias ¿Qué pasó, vieja? ¿Por qué te pusiste nerviosa? ¿Nerviosa yo? No, mi amor Creo que tengo una baja de tensión Déjame recostarme un ratito Laura sale Diego queda allí pensativo Entra, Sarita, con el tecito ¿Y la vieja dónde está? Se fue a su cuarto a descansar Pero algo raro está pasando, brother Han pasado unos días Y Laura está sumida Sumidísima en la depresión Lava y llora Plancha y llora Cocina ¿Y adivinen qué? ¡Llora! Retomamos la historia con Laura Terminando de preparar el almuerzo En ese momento Entra Diego a la cocina Muerto de hambre Y atraído por el aroma ¡Háblame, vieja! ¿Qué es eso que estás cocinando ahí? Unas caroticas blancas Con tropezón de cochino, mi amor Uy, de pana que huele Borda de sabroso ¿Sabes qué? Tengo burda de hambre ¿A qué hora comemos eso? Bueno, cuando llegue tu hermana Que me llamó y me dijo Que estaba cerca Ah, fino Porque de pana que me estoy Muriendo de hambre Laura se queda viendo las carahotas Con cierta melancolía Las revuelve Las saborea Y de pronto le dan ganas ¿Adivinen qué? ¡De llorar! Empieza a hacer pucheros Diego se le queda viendo preocupado Mira, vieja ¿Qué pasa? Nada Nada, hijo ¿Qué hiciste acordar de tu papá? Llegaba medio día del trabajo Y me decía Ay, huele rico Que estoy cocinando Y cuando le decía Carahotas blancas con tropezones Ay, se ponía tan contento Le gustaban mucho No puede terminar la frase Porque arranca a llorar Diego entra en pánico No sabe qué hacer No sabe qué decir Laura No para de llorar Mira, vieja Quédate tranquila Vale, no llores tanto Mira, mi papá va a regresar En lo que salga del choque Él regresa El llanto la domina De pronto toma impulso Y sale corriendo de la cocina Todo esto llorando, por supuesto Va por la ciudad Sin rumbo De pronto Un semáforo la detiene Laura se echa sobre el volante a llorar El semáforo cambia de color Levanta la mirada Mira para un lado Mira para el otro Y no ve a nadie Y no sabe a dónde ir Las cornetas suenan Y suenan Laura siente que enloquece De pronto Ve una funeraria llena de gente Y decide bajarse Entra y se mete en una de las capillas Ve mucha gente en lo mismo En lo mismo que ella Llorando Se siente en una silla Y arranca a llorar con ganas Al cabo de un rato Laura se calma Ya se siente mejor Se levanta Sale de la funeraria Se monta en su carro Y regresa a su casa Laura entra canturreando a su casa Diego y Sara la ven sorprendidos Epa vieja, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste tú, güey? Me quedé friqueado Cuando saliste corriendo y llorando ¿Qué pasa mamá? ¿Para dónde fuiste? Ay, tranquilo, mi niñito Todo está bien Sale a tomar un poquito de aire Eso es todo Aire Aquí En esta ciudad Sí, mi amor Aire Ya me siento mucho mejor Sarita y Diego se miran Sin entender lo que está pasando Mamá ¿A qué hora comemos? Tengo clase temprano en la tarde Ve poniendo la mesa, mi amor Mientras llevo la ensalada ¿Pongo los individuales o el mantel? Los individuales, mi amor ¿Qué le pasó? ¿Tú no me dijiste que estaba llorando como una loca? Bueno, sí, pero a ver Parecía una ambulancia Pero algo le pasó en la calle que la calmó ¿Será? Laura los llama para que se sienten a la mesa Mis niñitos A comer No, pero a ver, no, no, no La cosa es grave Ay, bueno, ya, vamos a comer Se sientan a comer Algunos días después Encontramos a Laura viendo televisión Mientras teje un lindo, bello suéter En el televisor aparece la imagen de un ama de casa coleteando Rodeada de pajaritos Entra un hombre que inhala y sonríe Se acerca a la mujer y la besa en la mejilla Laura se queda viendo el comercial de televisión Está muda Petrificada Absorta en la imagen que está viendo Una lágrima le corre por uno de sus ojos Y en ese justo momento Entra Diego Vieja Tú has visto mi pasapontaña es negro Que me compré el mercado de los emos en México Laura no reacciona Vieja Que si tú has visto mi pasapontaña es negro Laura voltea lentamente Se le queda viendo fijamente Lagrimones salen de sus ojos Diego la ve Ya sabe por dónde viene la cosa ¿Qué te pasa, vieja? ¿Qué te pasa? Laura no entiende lo que Diego le pregunta Solo lo ve y balbucea La camisa, la camisa No, brother, la camisa no Él pasa montaña Gordo Gordo La chaquetica de blue jean Ahora Diego está seguro De lo que le pasa a su madre Está entrando en shock nuevamente Laura sigue balbuceando y llorando Diego entra en pánico Laura llora más y más Y más Diego trata de decirle que le baje dos Pero es inútil Laura se levanta Lanza el tejido al piso Y arranca a correr hacia la puerta de la calle Diego la intercepta Laura lo esquiva y llega a la puerta Pero antes de salir Voltea y ve a su hijo ahí Petrificado Sin saber qué hacer Laura suelta un aullido de dolor Y sale dejando a Diego con la boca abierta Después de unos segundos Diego reacciona y sale detrás de Laura Él necesita saber lo que está pasando Yo necesito saber lo que está pasando ¿A dónde habrá ido Laura? ¿Habrá entrado en shock? ¿Buscará refugio en otra funeraria para poder llorar a sus anchas? No se pierda el siguiente y último capítulo De la radionovela que escandalizó a una generación Su radionovela urgente Lágrimas de mujer Parte 2, 3, 5 El día a mi me gustaba ser El día a mi me gustaba ser El día a mi me gustaba ser El día a mi me gusta disfrutar De la vida a un poco Por mi me gustaba ser Que me gustaba ser LueVA luna pública De la vida que cada día Te volví mejor ¡Penros! Muy bien. Oye, bueno, bueno. ¿Temos leído? Mi amor, pero para mí siempre es mi vida. ¿Todo lo que quiero? ¡Ah! Onda, la superestación.